Continuamos con las entrevistas del complejo de cartones de Terrasco. ¿Cómo es tu nombre? Juan Piñeiro. ¿El mejor jugador de este partido? Es un partido complicado. Ellos jugaron con un hombre de menos, produjeron un esfuerzo de orden, el golero, un muy buen golero. Tenían un muchacho que jugó arriba, el número 2 que es también. Pero complicado. A nosotros nos faltaron jugadores hoy también, pero la verdad que es un jugador muy parejo. ¿Qué tal tu cuadro? ¿Estás conforme con toda la universidad? ¿Qué es un estado, un superiorismo? Ah, la parte es que nosotros venimos jugando tiempo. Hace mucho tiempo ya venimos jugando juntos. Y jugó el 5, ahora jugó el 7. Un cuadro que venimos de hace tiempo juntos. Hoy justo faltaron varios compañeros. Sí, estuve viendo que faltaban algunos compañeros. ¿Se notó en España? Y se nota, se nota porque no somos todos. Siempre hay algún cambio, estamos cansados. No todos somos deportistas que corremos, todos tenemos trabajo. Entonces no tenemos un buen estado físico para aguantar todo el partido. Pero está, por suerte se ganó. ¿Qué les gusta de las competencias de Anfa? ¿Qué les parece por el momento? Sí, está linda por la cancha. Está lindo el tráculo todo cerrado. El complejo es lindo. Para venir con la familia. Exactamente. Por esos temas que hace mucho frío. Está lindo por el complejo. El complejo es muy bueno. Así que por el momento tiene un agrado por el escenario que están jugando. Claro, sí. El escenario es lindo. Los rivales también. Hay buena competencia. Los jueces también son buenos. Está lindo, está lindo. La verdad que está muy bueno el campeonato. Así que muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo video. Gracias.